En Casa Myers, somos una empresa con actividades esenciales. Estamos tomando todas las medidas de sanitización necesarias para brindar una mayor seguridad a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. Como empresa social y familiarmente responsable, hemos hecho una ronda de trabajo en donde reducimos nuestro personal a un 50%, mientras que el otro equipo se encuentra en casa.